Hola, este cuento se llama Ajedrez y espadas. Un joven de familia muy rica tenía inquietudes espirituales, pero carecía de fuerza de voluntad. Un día se acercó al templo y pidió hablar con el maestro. Le dijo que deseaba alcanzar la iluminación, pero que no era capaz de meditar todos los días ni de llevar la vida austera de los demás monjes. Y finalmente preguntó, ¿hay algún camino más rápido para personas como yo? El maestro se quedó pensando y luego preguntó, ¿alguna vez te concentraste intensamente en algo? El joven respondió, mi familia es muy rica y nunca tuve que esforzarme demasiado por nada, pero me interesa mucho el ajedrez. El maestro mandó llamar a un monje que trajo consigo un tablero de ajedrez y una espada muy afilada. Con la espada en la mano, el maestro le dijo al joven, ahora vas a jugar la partida más importante de tu vida. Si perdés, te cortaré la cabeza con esta espada. Si ganás, le cortaré la cabeza a tu adversario. La partida de ajedrez comenzó y el joven estaba terriblemente nervioso y transpiraba mucho. Estaba completamente concentrado en lo que ocurría en el tablero. No existía otra cosa. Al principio le fue mal, pero aprovechando un descuido del monje, lanzó un fuerte ataque y logró una gran ventaja. De pronto, el joven observó las manos del monje. Estaban curtidas por las labores que todos los días realizaba en la huerta del templo, donde todos los monjes trabajan para conseguir su alimento. Las comparó con las suyas, que eran suaves y delicadas y que no conocían el trabajo manual. Con gran remordimiento, pensó que su vida no tenía sentido. Y sintió compasión por su adversario, que se encaminaba hacia una derrota segura. Entonces, hizo a propósito una jugada imprudente, que sólo podía conducir a la victoria del monje. El maestro, que había seguido la jugada desde el principio, se dio cuenta de que el joven se estaba dejando ganar. Y mandó detener la partida. Bueno, no hay ni ganador ni perdedor, y ambos conservarán sus cabezas. Luego miró fijamente al joven y le dijo, En el camino espiritual es muy importante cultivar tanto la concentración como la compasión. Hoy aprendiste las dos. Muchas gracias por escuchar. Que tengas paz y alegría.